Hola, soy Pablo y tengo cinco años. Y el cuento que veo cuando se titula Soy un dragón. Es muy gracioso. El dragón, porque el dragón llora. El niño se convierte en un dragón. ¿Por qué? Porque se... se... cruza la braza muy fuerte. No. ¿Por qué te ha gustado eso? Porque... me hace gracia a él. Porque puede ayudar a que la gente no se enfade mucho. ¡Guau! Aquí es cuando se pone rojo y... y se va a convertir en un dragón. Muy bien. ¿Vale? Sí. ¡Ay! Y ahí... Se convierte en un dragón. Y si queremos saber qué pasa al final, ¿qué hay que hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!